Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo simposio virtual sobre aislamiento social y salud mental, organizado por el Centro de Investigación Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay. Es un gran gusto tener a ustedes hoy con nosotros en esta mesa, así como nuestros invitados también. Yo me presento, soy Daniel Camparo, director del Centro. Voy a moderar esta mesa en compañía también de mis colegas Joan Lombardi y Betsabe Butrón, que me van a auxiliar en la tarea de presentar a nuestros invitados. Así que yo voy rápidamente presentarlas a ambas. Joan Lombardi es director académico en el Centro para el Desarrollo Infantil y Humano de la Universidad de Georgetown, donde se enfoca en iniciativas globales dirigidas a la primera infancia. Es directora de la Early Opportunities, un servicio de asesoramiento central en el desarrollo infantil a las familias y comunidades. Ha desempeñado una serie de funciones en órganos estatales y ha también publicado una gran cantidad de libros sobre la primera infancia. Betsabe Butrón es pediatra y especialista de salud pública. Hace más de 20 años trabaja con la salud de la madre y los niños y adolescentes y actualmente se desempeña como asesoría regional en salud de la niñez de la Oficina Panamericana de la Salud y Oficina de la Organización Mundial de la Salud en la región de las Américas, donde ejerce la responsabilidad de la cooperación técnica en la salud de la niñez. Antes de dar la palabra a ellas, les quería comentar que la presentación de los colegas norteamericanos va a ser en inglés, yo haré la interpretación y, bueno, las colegas en Perú y van a hablar en español. Ustedes podrán interactuar con ellos a través de la herramienta de preguntas y respuestas del Zoom y tendremos entonces un espacio al final para que ellos puedan contestar, pero ustedes ya pueden ir haciendo preguntas durante la presentación. ¿Ok? Te doy la palabra, Joan. Muchísimas gracias a todos por estar acá con nosotros. Me encanta. Buenas noches, buenos días a todos. Me llamo Joan Lombardi. Soy miembro del equipo asesor nacional del estudio RAPID. RAPID que se llama Evaluación Rápida del Impacto de la Pandemia sobre el Desarrollo Infantil. Es un gran honor estar hoy aquí con ustedes. Ojalá que estuviéramos en Montevideo, que pude ver las caras, pero todos estamos viviendo con esta nueva realidad. Empiezo en español, pero la mayoría de la presentación es en inglés. Agradecemos a todos. So, Phil, thank you again for being with us. And I'm sorry we can't do all of this in Spanish. As I mentioned, I am the chair of the advisory committee for RAPID. This study is important for so many reasons. And I would like to just share two. First of all... First of all... John, I will translate it. John se presenta. Agradece a todos. Ella, como dijo, es la directora del equipo nacional del asesoramiento de la RAPID. Y ella va entonces a presentar un poco sobre la investigación. So, there's two main reasons why I think this study is important. First of all, that it's focused on families with young children. And it allows us to really hear their voices and to document what's going on in their lives through the pandemic. Entonces, ella tiene dos buenos motivos para poder participar y dar importancia a esta investigación. La primera es porque trata de las familias que tienen niños pequeños y mediante la investigación, ella es capaz de dar voz a estos sujetos. And second, we're testing a whole new way of doing research, which moves us towards collecting data directly from those most impacted and doing it in a timely fashion. Entonces, el segundo motivo es que ellos están probando una manera completamente novedosa de hacer investigación, recorriendo datos directamente de los participantes en una manera inmediata. And so, Phil, if I could go to the next slide of the advisory committee. So, we have an advisory committee of researchers, policymakers, and people from various foundations. Entonces, ellos tienen acá un equipo asesor nacional que está compuesto por investigadores y también personas que elaboran y ejecutan políticas públicas. We meet every week to review the questions, to look at the data that came in that week, and to review the write-up that we do every week on the data. Entonces, ellos se reúnen semanalmente para poder revisar los datos recogidos en este período y también para discutir los procedimientos y las estrategias de abordaje de este material. We're very lucky to have a wonderful team at the University of Oregon. The entire study is being led by Dr. Phil Fisher, and I'm going to turn it over to him now. Entonces, ella dice que tiene mucha suerte de tener un equipo con esta cualificación, aquellos que son miembros de la Universidad de Oregon en Estados Unidos, y también son liderados por el Dr. Philip Fisher, que es el responsable por la investigación, y ella va a pasarle la palabra a él ahora. Thank you very much for that introduction. Let me begin by thanking Daniel for organizing, thanking Betsy and Magali for their involvement in helping to get the information to everybody. And, of course, thank you to Joan, who's been doing an amazing job as the chair of our national advisory team and is really an equal partner in this project, along with me and my team in Oregon. Entonces, él comenta que, bueno, agradeciendo a todos por la organización, agradeciendo a Magali, y a Betsy por también estar involucradas en este proyecto, y también a Joan por estar participando también como directora de este comité asesor. The work of my center at the University of Oregon, before the pandemic started, has for a long time focused on how early experiences affect children's brain development and learning across the lifespan. Entonces, él comenta que antes de la pandemia el trabajo en su centro de investigación estaba enfocado en las experiencias tempranas de los niños y su reflejo en el cerebro y las experiencias de aprendizaje también. When the pandemic began, we knew that the research that we've been doing, which happens mostly in a laboratory, was going to stop. And we also knew that there was not information available about how households and families with young children were doing in the context of this pandemic, because there had never been an experience like this before in our lifetimes. Entonces, cuando empezó la pandemia, él rápidamente se dieron cuenta de que la investigación sería afectada porque en gran medida era hecha en laboratorio, y ahora habría que conseguir nuevos modelos para lograr recoger información de hogares, de las familias, con niños y chicos. We began the planning process for the rapid study in March, and almost immediately I reached out to Joan, who I had only known a little bit through various organizations that we are both connected to. We knew that we needed to get started very quickly because things were changing so much from one week to the next. All businesses were closing, schools were shutting down. It was becoming difficult for people to travel, and we knew that if we didn't start right away that we would miss very important information about what was happening with young children in the United States. Entonces, ellos sabían que tendría que empezar muy rápidamente porque la situación cambiaba a cada semana, los comercios estaban cerrando, las escuelas también, las personas estaban imposibilitadas de viajar, y ellos sabían que si no empezaban en el momento, no iban a poder contemplar la situación que estaban viviendo todas estas familias. Our team in Oregon very quickly organized the research protocol, the questions that we would be asking as part of this study, and figured out how to recruit families to participate, as well as how we would be gathering the information and analyzing the data. Entonces, el equipo en Oregon organizó un protocolo de la encuesta, los procedimientos del estudio, el método de convocatoria, y ya proyectó cómo se recorrerían los datos, y estos serían analizados también. Joan was essential in organizing the advisory, who we knew would be absolutely necessary, in order to figure out what questions we wanted to continue to ask, and how we would make use of that information, so that it could be used to help families in the best way possible, and as quickly as possible. Entonces, Joan fue una persona esencial en el comité asesor, organizando las cuestiones que deberían ser solicitadas, en el uso de la información, y cómo ellos podrían utilizar esta información para apoyar a las familias en esta situación. I'm providing this information at the beginning of my presentation, because in order for projects like this to be successful, that start so quickly and are designed to have a social impact, It's essential that the right team of people are involved, not just researchers, but also people who are advocates, who are policy makers, and who are funders, who all come together to do this work. This slide shows us a little bit. el equipo correcto y adecuado de personas, involucrando no apenas investigadores, sino que también aquellos que hacen las políticas públicas, aquellos que hacen las políticas públicas. Este slide muestra lo que ellos venían haciendo desde abril. So, as you can see from the slide, every week, starting the week of April 6, all the way through the end of July, we collected data from 1,000 families, approximately, with children age 5 and under, across the United States. Daniel, it's probably okay. I'm sorry. Is it all right if I just, I think with a slide like this, I can just kind of say what's on the slide, because it doesn't really need translation in addition. Is that all right? Okay. Do you think that it shouldn't need translation? Yeah, I think if you just say that, I mean, the slide, well, if it's up, maybe I'll just continue. That's probably easiest. So, the families we've been following are across all of the United States, and they complete a survey that takes about 10 minutes, and they do it on a computer or cell phone. It's in English or Spanish, and they receive payment for it. There are three areas in which we've found information that we think is very important to helping families manage during the pandemic. The first one is that we've found that there is a, what we call a chain reaction of hardship, that begins with families having difficulty paying for the basic needs of their child, And when we follow those families across time, we see that that leads to adults, parents having difficulty themselves, and being very upset and stressed. And that then leads to children's difficulties, children's emotional difficulties. The second major finding is that the well-being of both parents and children rises and falls in specific locations in parallel with the rates of infection that we're seeing. The third major finding is that the COVID-19 is amplifying or making bigger the gaps that have existed in the United States based on race and income and family structure for a long time. Those gaps are just getting even bigger. Those gaps are just getting even bigger. So in terms of the first area that I mentioned, the chain reaction of hardship, when we started the survey, we asked people how they were doing before the pandemic began, and then how they were doing, and this was in early April, how they were doing since the pandemic started. Entonces, retomando la idea de la reacción en cadena, en el momento que ellos empezaron, ellos preguntaron cómo estaban las condiciones de estas familias antes de la pandemia, y luego cuál fue el primer impacto de la misma en sus niveles de estrés. Entonces, 68% de las familias informaron un aumento de dificultades en la salud mental y los niveles de estrés. 48% mencionaron dificultades económicas, como el ingreso. Y 34% informaron una demora en buscar auxilio en los sistemas de salud para cuestiones de problemas de salud. Entonces, lo importante de colectar datos durante un periodo largo de tiempo es que es posible identificar algunas tendencias. Almost immediately, we began to see in our survey that lower income families, families with less money, were having a much more difficult time and that their difficulties were increasing across time. Entonces, el primer hallazgo es que inmediatamente la encuesta identificó que familias con menores ingresos empezaron a tener mayores dificultades durante la pandemia. En este slide, you can see on the green line that low income households in our survey were reporting an increase in child emotional difficulties across time. And middle and upper income households after the beginning of the pandemic, they settled in and they actually were showing a level or decrease in child emotional difficulties across time. Entonces, la línea verde demuestra cómo las familias y los hogares con menores ingresos tuvieron un aumento en los problemas emocionales de los niños, mientras que las familias con ingresos medianos o altos en realidad tuvieron una reducción de este problema. Y lo mismo encontramos con relación a las dificultades emocionales de los cuidadores, de los padres. En la línea amarilla tiene el efecto en las familias con menores ingresos que aumenta, mientras que las familias con ingresos medianos o altos esta curva se mantiene estable y después se reduce. One of the most important early findings was that what was making for the most difficulty, the most emotional difficulty for parents was not having enough food to feed their families. In the U.S. Sorry, go ahead. No, no. Uno de los problemas más graves que encontramos es que las dificultades emocionales estaban relacionadas a una pérdida de la capacidad de comprar alimentos. In the U.S., many lower-income families received food for their children at their children's school, and because schools had shut down, this was one way in which it made it difficult for parents to feed their children. Entonces, en Estados Unidos, las familias tienen acceso a una prestación de alimentos que se encuentran en las escuelas, y cuando estas se cerraron, ellos tuvieron dificultades en conseguir este tipo de prestación por parte del Estado. This slide shows how, and this was conducted later in our survey, much more recently in June, we found that the rates of emotional difficulties for both parents and for children went up almost like steps, where lower levels of financial difficulties were associated with lower levels of child and adult stress. But as financial difficulties increase, it's almost like climbing steps, and you can see that more and more emotional difficulties come with more and more financial difficulties. Entonces, este es un dato posterior, fue recogido en junio, y lo que vemos es que tanto con relación a las dificultades emocionales de cuidadores como las dificultades emocionales de los niños, podemos ver una especie de escalera, no? Con relación con relación a las dificultades financieras, de tal manera que aquellos con menores ingresos tienen un alto impacto en su salud mental, mientras que esto va bajando de una manera escalonada hasta aquellos que tienen una menor dificultades financieras. Entonces, esto no se refiere apenas a aquellas situaciones socioeconómicas previas a la pandemia, sino que en Estados Unidos, muchas personas perdieron su trabajo durante la pandemia, y luego, en empezaron a manifestar este tipo de problemas de salud mental. Y así como mencioné antes, lo que vemos cuando seguimos los datos en el tiempo, es que si en una semana un parente dice que no tengo suficiente dinero para pagar para la comida, para pagar para mi hogar, para pagar para la electricidad y agua, y en las semanas siguientes, va a presentar este tipo de problemas de salud mental. Y eso va a llevar, en las semanas, a las semanas siguientes, va a presentar este tipo de problemas de salud mental. Y luego, vamos a poder ver esto también presentándose en los niños. Esto puede parecer muy claro, pero para nosotros, lo que significa que si quieres ayudar a los niños, la raíz de eso es realmente para poder abordar las dificultades financieras que los padres van a pasar, y para ayudar a los padres a ser menos estresados por las experiencias que van a pasar. Claro, esto es algo que se mostró más claro para ellos, lo que significaba. Entonces, es que para apoyar a los niños, es importante enfrentar las dificultades financieras de los padres, hacerlos menos estresados acerca de esto, y así poder apoyar a los niños. Eso fue muy sorprendente para ellos encontrar que en la mitad de julio, 20% de las familias que participaban, enfrentaban dificultades para pagar sus cuentas, la comida y el alquiler. Después de julio, mucho de los esfuerzos del gobierno nacional para ayudar a las familias, terminaron. Y desde ese momento, hemos visto condiciones que se vuelven mucho más difíciles para muchos hogares con jóvenes. Entonces, después de julio, las políticas nacionales del gobierno en reducir el impacto financiero terminaron, y ahí ellos empezaron a ver estos efectos, entonces, en las condiciones financieras de estas familias. En agosto, como pueden ver desde este slide, nos preguntamos a las familias si se estaban preocupados en el próximo mes de tener suficiente dinero para comprar comida, suficiente dinero para pagar su renta, o si la electricidad o agua se retiró de no ser pagada. Entonces, en agosto, ellos preguntaron a las familias si ellas estaban preocupadas, si en el mes siguiente, ellas enfrentarían dificultades para comprar la comida, pagar el alquiler, o pagar las cuentas. Y 42% de los participantes relataron este tipo de preocupación. Nuestro estudio también tiene preguntas abiertas, donde nos preguntamos a la gente cómo están haciendo. Y en agosto de agosto, estas eran las preguntas que nos preguntábamos, y estas son algunas de las respuestas que ven aquí. Te dejaré a leerlas por un minuto. Entonces, la encuesta también cuenta con algunas preguntas abiertas sobre cómo los padres están viviendo este momento. Entonces, en el comienzo de agosto, tuvimos algunas de estas respuestas que ellos eligieron acá. Y bueno, yo no las voy a leer. Ustedes pueden seguir ahí si lees el slide. Uno bright spot in our data es que cuando las familias reportan que tienen emotional support, las personas que pueden ayudarles a ayudarles con sus emociones y sus emociones, que ayudan a romper esta reacción de la cadena que hemos estado viendo. Entonces, una cosa que ellos encontraron también es que muchas veces las familias pueden encontrar un apoyo emocional. Es decir, personas en las cuales ellos pueden confiar para compartir sus sentimientos, sus sensaciones. Y esto puede tener un efecto de interrupción de la cadena, de la reacción en cadena. También hemos encontrado que las redes de apoyo emocionales han llegado mucho más a su casa. Más personas reportan que encuentran apoyo emocional de sus co-workers y amigos, y más y más personas encuentran que son sus hijos, sus hijos, sus hijos, sus hijos, sus hijos, sus padres, y las personas que vivan cerca de ellos, sus vecinos, que están proporcionando algunas de las más fuentes de apoyo emocional. Entonces, otro dato interesante es que ellos encontraron que la red de apoyo emocional fue cada vez más cerca. Entonces, los padres mostraban que dependían menos de compañeros de trabajo, personas que vivían lejos, y empezaron a surgir estas personas como los vecinos, los abuelos, y otras personas más cercanas que les brindaban el tipo de apoyo emocional que necesitaban. Esto es otro dato en los datos sobre cómo podemos apoyar a las familias durante este tiempo. En addition a ayudar a proporcionar la riqueza para pagar las necesidades básicas de familiares, podemos también asegurarnos de que las familias tengan suficiente apoyo emocional que pueden ayudarlos a superar este momento difícil. Los próximos resultados que voy a presentar de la investigación, tienen que ver con la idea de la bienestar aumentando y caer en paralelo con las tasas de infección de virus. Entonces, los próximos datos van a relacionar cómo los impactos en la salud mental están asociados a las tasas de evolución de la pandemia en diferentes regiones. Como ustedes saben, en Nueva York y Nueva Jersey, en el principio de la pandemia, las tasas de infección eran muy altas. Y luego se han reducido rápidamente después de los primeros meses, a las situaciones de infección en las situaciones de contacto. Y también se han reducido en las situaciones de contacto. Y también se han reducido en las situaciones de contacto. Y eso se han reducido en las áreas grises en esta gráfica. Entonces, como ustedes saben, localidades como Nueva York y Nueva Jersey tuvieron inicialmente tasas muy altas de infección. Y estas empezaron a disminuir a medida que se tomaban algunas medidas como el distanciamiento social. Y esto es lo que ustedes pueden acompañar en la evolución de las barras grises. La línea amarilla aquí muestra que en esos lugares, como las tasas de infección han bajado durante el tiempo, las dificultades mental y el estrés emocional también han reducido durante el tiempo para los padres. Entonces, en la línea amarilla ustedes pueden acompañar que las dificultades emocionales y el estrés emocional de estas familias también disminuyen en la misma relación. Arizona, Florida, and Texas were three states which had low infection rates to begin with and then had things increase quite a bit. And you can see that here on this slide in the gray bars that are shown at the bottom. Entonces, lugares como Arizona, Florida, and Texas inversamente tuvieron una menor tasa de infección al principio y rápidamente esto empezó a empeorar y esto también podemos acompañar en las barras grises. Y lo mismo podemos ver en la línea verde las dificultades emocionales de estas familias disminuyen, pero empiezan a aumentar a medida que las tasas de infección aumentan también. This suggests that parents' well-being is being affected by what's happening close by and not so much just at a larger or more outside level. Esto indica entonces que el efecto de la pandemia en la salud mental se refiere a lo que está alrededor de estas personas y no exactamente lo que sucede en un nivel más global. The last research that I'm going to be presenting is what we're seeing in terms of the differences increasing between people of lower and higher income, between Black and Latino families and white families, and between families who otherwise had more difficulties before the pandemic began. Entonces, ahora vamos a mostrar el último dato acerca de cómo evoluciona esta situación en familias, en comparación en familias con mayor y menor ingreso entre familias negras, latinas y blancas, y cómo esto evolucionó a lo largo del tiempo. This slide shows very clearly that families that in 2019 were of lower income have had many more difficulties with income, with paying for basic needs, with the ideas that we were talking about earlier, paying for food and paying for housing and other kinds of things. Entonces, acá vemos que muchas familias ya enfrentaban las dificultades financieras y con los ingresos, con relación a estas cuestiones que ya habíamos mencionado. Esto previamente ya a la situación de la pandemia. This slide shows a similar kind of difficulty, and this goes across all both child and adult difficulties in terms of the differences that we're seeing between different families with different kinds of circumstances. And in particular, this particular set of slides shows that children who have disabilities are really having a much harder time. So, children with learning difficulties and other kinds of problems, those families are having more difficulty and have been across many weeks of the pandemic. Entonces, acá vemos algo similar con relación a las dificultades de familias de adultos y de niños, con relación a las diferentes circunstancias de estas familias. Y hay un dato importante que es con relación a los niños con discapacidad o con dificultades de aprendizaje, que también sufrieron en mayor escala los efectos de la pandemia, así como también sus familias en este momento. These slides show the difficulties that we're seeing and the high levels or high rates of difficulties in both Black and Latino families across the time that we've been following them. And this was in particular in early July, and you can see that the rates at which these families are reporting difficulties with utilities, with housing and food, and also with things like childcare and healthcare are very high for those families. Entonces, estos son datos de la encuesta de julio, y lo que vemos también son mayores dificultades para familias negras y latinas, y esto se refiere a aspectos como los servicios públicos, la vivienda, los alimentos y los servicios de cuidado infantil. I think this slide really is one of the things that caused us some of the greatest concern. When we asked the same question that I mentioned before, are you worried that you won't have enough money this month to pay for food, to pay for your housing, to pay for your water and electricity? You may remember I said 40% overall said they couldn't pay. But as you can see here, 60% or more of our Black households, our Latino households, and our single parent households are reporting that they're having difficulties paying for, that they were worried about paying for one or more of these things after the government relief efforts ended in July. So, this was one of the data that most worried about us. It was the same question. If you are worried about paying for rent and food, this month, we have seen before, 40% of the participants had said that yes, after the finalization of the economic paquets of support of the government. But when we look at the Latino families, Black families, and of parents or single mothers, what we see is that this rate increases to 60%. This slide pretty much shows the same information about the differences between our overall sample and these specific groups in terms of the rates at which they're having difficulties paying for these basic needs. So, this graph shows basically the same information, comparing the global results in blue with the subgroups that are measured in blue tones. One thing that you can see on this slide that's especially important is that the number and the portion of families that's saying that they're having difficulty paying for all three categories or worried about that, for food, for utilities, and for housing, is much greater than the number that are worried about just paying for two or for one of these. The last finding that I want to present is one of the most important that we've been looking at. And what it is, is a comparison of how middle and upper income families are doing relative to lower income families, and especially how middle and upper income families are doing that are Black and Latino families since the pandemic began. So, this is the last point, which is also one of the most important, which is one of the most important, is a comparison between how low income families with high income income and low income families are facing this situation in comparison to the Black and Black families of race, Latino and white families. On the right side, what you see is that for Black, for Latino and for white families that were low income before the pandemic began, that they all look about the same and all are having difficulty, a lot of difficulties paying for basic needs. But when we look at middle and high income families, what we see is that white families, which you can see on this blue line, have had relatively lower rates, of difficulties paying for basic needs since the pandemic began. This number, which looks low, I want to just also note, 20% of middle and upper income white households not being able to buy food for their families or pay for housing, is not a small number. And you can see that that number is starting to go up somewhat since this is when the federal, the government relief efforts ended. So, he wants to specify that, well, if it seems low, but in reality, 20% of the white families don't have access or they don't have enough income for their basic needs, it is something very high, in reality, and we see that this is increasing since in August, these financial support financials were closed. The more important finding here is that for black and Latino families who were lower and middle, I'm sorry, who were middle and upper income before the pandemic, they have had much higher rates of difficulties paying for basic needs. In the case of black families, those difficulties have existed all along. In the case of our Latino families in the sample, their rates of difficulties were lower to begin with, but have increased consistently across time. When we look at the graph here on the left of families with low income and high income, what we see is that the black and Latino families always had more difficulties compared to the white race, and that the Latinos, although they had less expression of these difficulties in the beginning, this began to increase throughout the time. We describe these findings as evidence to support an increase in what were already inequalities based on race in terms of economics in the United States. Essentially, being of middle or upper income has not protected black and Latino families from experiencing financial difficulties and difficulties paying for basic needs. Since the pandemic began at much greater rates than its affected white families. I want to finish by just saying, getting back to the original research that I was talking about that we've been doing for many years. We know that when children experience high levels of stress for ongoing periods of time, and that their parents are not able to provide care as good care for them because they themselves are having difficulties with things like paying for basic needs, that that leads to the pandemic. So, what we've been doing to what people have referred to as toxic stress. So, what we've already known is that children who face high levels of stress for long periods, and with parents who can't provide care for adequate care due to financial difficulties, and with parents who face high levels of stress. These kinds of toxic stressors can affect many areas of well-being across the whole life span, including children's ability to learn. Children's ability to have good emotional control, but also many other kinds of health difficulties that we see in individuals who have had these kinds of experiences. In short, really, what we're saying is that the effects of the pandemic are not likely to go away quickly for children who are experiencing these kinds of toxic stress, but that we can expect to see the effects if we do nothing at this point for a long time. It's very important also, though, to note that it isn't too late. Much of our research and others' research that was done before the pandemic suggests that children can recover from these kinds of experiences if both they and their parents or others who take care of them have the right kinds of supports in place. And that's why we're thinking that it's so important for people to act quickly. Entonces, ellos también quieren decir que la investigación había demostrado que no es demasiado tarde porque aunque aquellos niños que habían sufrido altos niveles de estrés pueden recuperarse si ellos y sus padres reciben el apoyo adecuado. Y por eso es tan importante actuar rápidamente en esta situación. Thank you for listening and thank you to Daniel for translating and doing such a wonderful job. Bueno, agradecer a todos por ustedes por estar escuchando. Bueno, thank you really much for the presentation, Dr. Philip. Ahora, entonces, pasaría la palabra a Dra. Betsa B, que va a introducir la segunda conferencia de esta noche. Sí. Muchísimas gracias, Daniel. Y muchas gracias, Phil, Joan, por estar aquí. Thank you very much for this presentation. I learned a lot. You have presented new information. Muchísimas gracias por la presentación, Phil, porque hay muchos datos ahí que no conocía, así que he aprendido mucho en esta presentación. Bueno, como decía Daniel, yo trabajo en la OPS y tengo el gusto de presentarles a Magali. Magali trabaja en la universidad en Perú. Magali es docente de la Universidad, Pontificio Universidad Católica del Perú. Ella es psicóloga, máster en salud mental, es coordinadora del grupo de investigación de relaciones vinculares y desarrollo socioemocional, investigadora en psicología del desarrollo y consultora para varias instituciones en temas relacionados con el desarrollo infantil temprano. Cuando Phil, a través de Joan, nos enteramos del trabajo que Phil estaba haciendo con la Universidad de Oregón y todo el equipo multidisciplinario que tienen para esta investigación tan importante, estuvimos buscando socios en la región que pudieran inspirarse en esta experiencia y hacer una cosa similar en Latinoamérica. Y Magali y otros colegas que en ese momento no estaban se entusiasmaron y se pusieron a trabajar muy rápidamente. Tuvimos muchas reuniones con Phil. Ellos fueron muy generosos en compartir toda su información con nosotros. Así que es un gusto para mí presentar a Magali y que ella nos cuente de qué manera la encuesta de la cual nos ha hablado Phil ha sido adaptada para el contexto del Perú. Adelante Magali, por favor. Muchas gracias Betsy por la introducción. Phil, muchísimas gracias por los datos compartidos, porque realmente son potentes y lamentablemente nos muestran una realidad que yo mirándola desde acá digo, si en Estados Unidos está pasando eso, imaginémonos lo que puede pasar en los países latinoamericanos. Por eso, muchas gracias. Y también por lo que voy a comenzar, digamos, a presentar, porque efectivamente, como dice Betsabé, nosotros, digamos, tomamos un poco la inspiración de lo que es este proyecto de la Universidad de Oregon y del equipo de Phil como para poder ver de qué manera realizábamos algo parecido en nuestro contexto. Y digo parecido porque en realidad, digamos, nosotros estamos en un país lamentablemente muy golpeado por la pandemia, ¿no? En el mes de agosto hemos sido como el segundo país con la mayor mortalidad, digamos, en función de, a consecuencia de la pandemia, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque todavía tenemos un largo tiempo que nos está acompañando en la, una meseta muy larga, que felizmente en las últimas semanas ha comenzado a bajar, pero que está impactando de manera importante en nuestra, en nuestra población. Eso en primer lugar como situación de la pandemia. Y en segundo lugar, nos pareció súper interesante la propuesta que tenía Rápiz DC por dos razones. En primer lugar, por la continuidad y por la posibilidad de poder tener data que nos permita, digamos, tener esa evolución de la cual ahora Philip ha presentado la información. Pero sobre todo también por este modelo de articulación con las intervenciones que tiene la propuesta. Entonces, en ese sentido, nos apropiamos de ella, le quisimos dar un matiz más, digamos, latinoamericano en función de nuestra población y de las particularidades de esta, pero también lo ajustamos un poco a el contexto, a nuestras posibilidades. Porque claro, digamos, nosotros estamos acá en Perú trabajando sin un financiamiento y también porque tenemos una determinada estructura a la cual había que adaptar un poco la propuesta. Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer a continuación es poder presentarles nuestro proceso de construcción del instrumento que ha sido, digamos, hasta ahora y que en realidad justo esta conferencia nos toca en el momento previo a su lanzamiento, porque vamos a lanzarla desde la semana que viene. Entonces, yo tengo, digamos, como el proceso que hemos seguido y un poco la ruta metodológica que estamos pasando como para poder tener esta información también en nuestro contexto. Entonces, voy a empezar a compartir. ¿Me confirman, por favor, si es que se ve? Sé que esto... Sí, 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 se ve bien. Ya, solamente que todavía recién está empezando. Ahora sí. Ya. Entonces, les voy a, digamos, a presentar ese trabajo. No es un trabajo solamente mío. Yo estoy en este momento representando al grupo de investigación que tenemos en la universidad, que se llama Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional. Entonces, en ese sentido, somos un equipo, primero de la PUC, de cinco o seis personas, pero que además ha trabajado de manera articulada con la Fundación Baltasari Nicolás y también con Coopera Infancia, que es una organización que tiene muchos contactos con organizaciones que trabajan para la infancia. Y cada uno de estos tres actores tiene un rol importante, como vamos a ver, en la propuesta. También, digamos, estamos con el aval académico y también, digamos, político de la Universidad de Oregon y más político de la OPS, porque en realidad, como mencionó Betsabe, nosotros recibimos de ella la invitación como para poder replicar en el contexto latinoamericano esta propuesta tan interesante. En nuestro contexto, le hemos llamado para, digamos, adecuar también al español, evaluación continua del impacto de la COVID-19 en el desarrollo de niños y niñas menores de seis años, ESIC-19. Me voy a permitir, por favor, prender la luz que me la han parado. Ok. Entonces, la idea es que nosotros, digamos también, como les digo, totalmente inspirados en el proyecto de la Universidad de Oregon, deseamos evaluar de manera continua, en nuestro caso quincenalmente, el impacto que puede haber tenido, o que puede estar teniendo todavía, la COVID-19, en indicadores específicos del desarrollo de los niños y niñas menores de seis años y en los factores asociados a éstos, principalmente condiciones de la familia y también elementos de la salud emocional del cuidador. También buscamos tener, digamos, una medición de este impacto diferencial en aquellas familias que, por alguna razón, en nuestro contexto, presenten alguna condición social que pueda ser considerada como una vulnerabilidad, ¿no? Nosotros en el país no tenemos, digamos, una división tan marcada, por ejemplo, de lo que es raza, pero sí tenemos mucha desigualdad económica, socioeconómica. Entonces, pensamos que por aquí las razones de la vulnerabilidad van a resultar siendo principalmente qué nivel socioeconómico tienes o, de repente, también, como ha mostrado Phil en los resultados, la monoparentalidad o, digamos, el poder tener un niño con discapacidad o el haber perdido, digamos, el trabajo después de la pandemia. Entonces, queremos detectar cuáles son, en nuestro contexto, esos factores de vulnerabilidad para poder marcar las diferencias. Todo esto porque lo que queremos es contar con datos actuales reportados por las familias usuarias que puedan ser transmitidos a gestores de políticas, programas y proyectos a favor de la infancia. ¿Para qué? Con la finalidad de poder incidir en decisiones de la infancia tomando en cuenta la perspectiva de las familias usuarias. Entonces, este es nuestro fin mayor. No tener los datos para poder incidir en decisiones. Entonces, dado que teníamos, digamos, como esta finalidad, es que nos hemos estructurado como equipo en un, digamos, en un equipo que tiene tres ejes importantes. Sí está siguiendo en las diapositivas el paso hacia otra, ¿no? Daniel, ¿me confirmas, por favor? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, tenemos, digamos, un equipo, PUC, que le hemos llamado porque es de la universidad, que se encarga principalmente de lo que, o sea, encargado hasta ahora del diseño de la encuesta y también de su implementación a través de una plataforma virtual. Nosotros lo vamos a hacer más, digamos, a través de un link, la respuesta a través de un link y no necesariamente alojado en una plataforma por el acceso más, más, digamos, por una mayor viabilidad del acceso de las familias que vamos a entrevistar. Al mismo tiempo, nosotros vamos a trabajar en el procesamiento de la información y elaboración de informes técnicos y tenemos de la mano un trabajo con un comité de expertos con quienes, por ejemplo, nos hemos estado reuniendo de manera regular y además hemos estado intercambiando, digamos, información con la finalidad de ir afinando la propuesta que tenemos actualmente. Al mismo tiempo, tenemos un gran aliado que es una fundación Baltasar y Nicolás, que es, digamos, una ONG, que tiene mucho trabajo que realiza directamente con familias de niños menores de tres años. Entonces, ellos, que son nuestros principales socios, digamos, tienen un segundo eje de este trabajo que es el de poder elaborar los informes dirigidos, digamos, a los decisores de políticas, pero también mensajes hacia las familias elaborados en base a los resultados. Es decir, nuestra idea es que, de manera simultánea a la cual se va recortando la información, se vayan generando informes que de alguna manera cubran, digamos, un mensaje directo a las familias en base a los resultados. De alguna manera, allí hay una intervención directa a partir de los resultados, pero al mismo tiempo se generen informes que permitan transmitir de mejor manera a los decisores de políticas o a los, digamos, a quienes conducen programas de desarrollo infantil, aquellos resultados más importantes para que también haya una retroalimentación constante en función de las decisiones que vayan tomando en sus intervenciones. Entonces, pensamos que acá estamos cubriendo una, digamos, un ala de intervención individual, igual se quiere decir dirigida a las familias, y una más nacional, si es que lasamos a que sea la política nacional, o por lo menos hacia grandes sectores, digamos, de familias que ya tienen algún tipo de intervención. Al mismo tiempo, tenemos la alianza también fuerte con la Red Cooper Infancia, que es una organización peruana que agrupa a diferentes asociaciones civiles que trabajan en pro de la niñez. Entonces, con ellos lo que queremos trabajar es, digamos, que sea un espacio para convocar e incluir organizaciones para trabajar a familias y niños para que sean los participantes de la encuesta. Pero al mismo tiempo, va a ser ahí donde vamos a volcar mucho trabajo de incidencia para que puedan acercarse precisamente estos informes amigables a los decisores. Entonces, hemos construido, digamos, esta alianza de tres sectores. Uno es el académico, que estamos, digamos, con la cuestión más técnica de la encuesta. El otro es más el eje comunicacional de la Fundación Baltasén Nicolás, que también trabaja con un comité de editores y comunicacionales. Y hay otro eje que es más como de incidencia. De tal manera que quisieramos que la rueda de la generación de información continua también termine en la intervención en sí misma. Entonces, hemos echado a andar como estos tres ejes, como para que todo vaya de manera simultánea. Y esta es una de las cosas que a mí me pareció más interesante del proyecto, porque no se quedaba en el dato solamente como el dato académico que podemos estar acostumbrados los investigadores a generar, sino que además tenía que tener esas otras dos, digamos, soportes que permita que haya una mayor utilidad de la información generada. Entonces, estos tres grupos también tienen sus respectivos comités de expertos que hemos tratado de seleccionar a personas que estén muy vinculadas con niñez, digamos, en el caso de los académicos, en el caso de los editores, asociados a agencias de publicidad, que de alguna manera le den el matiz más comunicacional. Y en el lado del Comité de Incidencia, no solamente la Red Cooper Infancia, sino también a sectores estatales, que en realidad viene por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Educación, que son los tres ministerios más importantes que tienen que ver con lo que es niñez. El Programa Nacional CUNAMAS, que también es como el programa fuerte del Estado de Centro de Atención Inicial a Niños Menores de 3 Años. Entonces, tenemos, digamos, como estos grupos de personas trabajando de manera conjunta desde que se nos convocó y desde que se inició la idea. Entonces, el estudio, ¿cómo es? Es un estudio de corte epidemiológico y cuantitativo, donde hemos construido, inspirados en el modelo de la Universidad de Oregon, una encuesta virtual ad hoc. Pensamos que, además de poder conseguir el financiamiento, nos gustaría tener por lo menos 12 versiones de la encuesta, lo cual nos tomaría más o menos entre 6 y 9 meses del mes de octubre en adelante, como para poder generar data que nos permita ya dejar como un legado en este momento de pandemia, pero más allá de la pandemia, ¿no? Entonces, la idea sería que quincenalmente podamos aplicar. La encuesta está pensada en que tenga una parte invariante, o sea, es decir, que se vaya repitiendo en los 12 para poder ver la evolución de esos indicadores, pero también la posibilidad de agregar, digamos, como módulos de constructos o de áreas que a nosotros nos parece interesante mapear en este contexto. Al mismo tiempo, y ajustándonos un poco a lo que hay, porque, digamos, tenemos que actuar con nuestros recursos, los cuidadores participantes van a ser de dos tipos. Unos ocasionales, que son los que cogen la encuesta en un determinado momento y la responden, generalmente captados a través de redes sociales, y otros recurrentes, que son, digamos, los que pueden responder quincenalmente a más de dos o tres encuestas, que ellos son captados principalmente a partir de los programas de atención, porque ahí se tiene a la población cautiva, de alguna manera. Entonces, los ocasionales es lanzar en redes y ver, digamos, las personas que van contestando, y lo recurrente es, efectivamente, tener una población, que son justo estos programas de desarrollo infantil que están vinculándose a la encuesta, como para que puedan tener a esa población, ir, digamos, monitoreando la posibilidad de que puedan responder de manera quincenal. Entonces, esta división, digamos, de participantes, que en los informes quincenales se juntan, digamos, todos, como para poder ver el impacto evaluado en un único momento, haciendo un corte transversal, pero que cubre diferentes momentos de la pandemia después de este, nos da este resultado. Mientras que los participantes recurrentes nos permiten ver la evolución del impacto en un grupo en particular. O sea, tenemos ahí como una muestra de panel que estaríamos haciéndole el seguimiento. Y, precisamente, lo que sucede es que esta evolución del impacto a lo largo de diferentes momentos de la pandemia son las poblaciones de menores sectores socioeconómicos, porque son quienes justo participan en esos programas de desarrollo. Mientras que, digamos, quienes van a ser ocasionales, anticipamos que va a ser, digamos, un sector socioeconómico de medio para medio o alto, el que pueda dar. Pero, digamos, pensamos que podemos tener estos dos tipos de resultados con esta información que estamos recolectando. Entonces, ¿quiénes son los participantes? En realidad, a los que estamos, digamos, participando es directamente hacia niños y niñas entre seis meses y seis años de edad, pero a través del reporte de los cuidadores. Inicialmente, nuestra expectativa es cubrir residentes de Lima y Callao, capital de Perú, que pertenezcan a niveles socioeconómicos B, C y D, mientras que tenemos una proyección de que el alcance sea a nivel nacional, porque pensamos que en la medida de que lancemos este piloto, tengamos los resultados que proyectamos tener, también vamos a ir incorporando poco a poco a otros actores que puedan, digamos, tener el interés en poder participar. Por ejemplo, nos gustaría que participe directamente el ministerio que tiene a su cargo este programa nacional, digamos, de CUNAMAS, que es los centros de cuidado, de tal manera que podamos alcanzar un nivel de representación mayor. El cuidador que participa es un adulto, que puede ser padre, madre, otro familiar o no familiar, que se encuentre directamente involucrado en el cuidado de sus niños. ¿Cómo vamos a saber que esté directamente involucrado? En realidad es solamente a partir del autorreporte, que es una de las primeras preguntas que se pone como una pregunta de inclusión en el estudio. Y sí se excluyen a aquellos cuidadores que trabajan cuidando al niño, ¿no? Entonces estamos excluyendo a quienes realizan la tarea como parte de su trabajo, digamos, remunerado. Ellos sí no estarían participando. Y la idea es que hay un grupo de preguntas en las cuales el cuidador responde por uno de los niños que tenga de seis meses a seis años. Y la gran cantidad de preguntas es respondida más bien en términos de lo que le está sucediendo a la familia y al cuidador. Pero para algunas preguntas vinculadas al desarrollo del niño, sí se elige a uno de ellos. Y una elección aleatoria que hemos implementado mediante un método de decirle al cuidador de que responda por el niño cuyo cumpleaños sea el más cercano. Entonces el niño que tenga entre seis meses y seis años, que pueden ser de repente dos o tres, el cuidador va a elegir a quien tenga, de quien su cumpleaños sea el más cercano, como un método aleatorio de poder seleccionar a uno de ellos. Obviamente, la participación de, digamos, de los cuidadores, sea los recurrentes o los ocasionales, es de manera voluntaria. Hay un consentimiento informado previo. Y nos ha tomado todo este tiempo, digamos, también el hogar, obviamente, la aprobación del Comité de Ética de la PUC, como para, digamos, también estar resguardando todas las consideraciones éticas que se requieren en relación a la conducción del estudio, a lo que puede ser la recolección de información y el procesamiento de la misma. Si bien es cierto, es voluntario, también estamos considerando el de que hayan como ciertos incentivos, digamos, todavía no monetarios, porque no tenemos el financiamiento, pero probablemente tiene que ver con otro tipo de incentivos, como por ejemplo hacer un taller en relación a elementos del desarrollo de los niños, o, por ejemplo, de repente por ahí un sorteo para los que van a participar de redes. Hay una estrategia pensada como para lograr mayor cantidad de participantes y mucho mejor aún la fidelización hacia la encuesta. Hemos definido un diseño muestral teniendo como estratos los niveles socioeconómicos B, C y D, ¿no? Pero sabemos que es un muestreo por conveniencia. No vamos a poder seleccionar de manera aleatoria. Entonces, en ese sentido, tenemos cuotas definidas a partir del nivel socioeconómico y solamente para iniciar hemos calculado un tamaño muestral de 680, calculado en base, digamos, a lo que sería utilizando parámetros de lo que sería un muestreo de tipo aleatorio, pero además, digamos, corrigiéndolo como para que sea intencional, haciendo el doble. Este es un estimado inicial que nos permitía, sobre todo, hacer un poco la distinción entre los diferentes niveles socioeconómicos, cuál debería ser la cuota de cada uno de ellos. Sin embargo, estamos aspirando a tener muchos más. Todo va a depender de cómo nos vaya en esta, digamos, convocatoria inicial que estamos teniendo. Entonces, como ya comenté hace un momento, la convocatoria es para grupos ocasionales a través de redes y para los recurrentes a través de los programas a los cuales asisten. El instrumento, ya había comentado que es autorreporte, es mediante, contestado en un dispositivo electrónico, sea celular, tablet o computadora, y está alojado en un servidor virtual de la plataforma Sarvi Monkey, que es el que tiene la universidad. Entonces, hemos estimado que el tiempo de aplicación para las mamás de niveles D y E, perdón, D, C y D, que son mamás con, de repente, menores niveles de instrucción, toma entre 17 y 30 minutos. Hemos hecho, digamos, un piloto que nos ha permitido más o menos ver ese tiempo de aplicación. Esperamos que con los ajustes que hemos hecho se disminuya, porque después de eso hemos hecho algunos ajustes, pero más o menos estamos hablando de ese tiempo que toma en nuestro contexto la cantidad de preguntas que estamos considerando. Entonces, la versión 1, que es la que les comentaba que va a salir a la, digamos, la semana que viene, tiene una primera sección de datos sociohemográficos, que obviamente nos permitirá describir a la muestra, pero también generar estas variables de vulnerabilidad posible en las familias participantes. Tiene una segunda sección de indicadores del desarrollo de niñas y niños, que como comenté hace un momento, esta segunda sección es contestada en relación a un niño de la familia entre seis meses y seis años, y mapea elementos de la salud emocional actual y previa, así como algunas preocupaciones que pueda tener el cuidador sobre el desarrollo de ellos. Y la otra parte son los factores asociados, que evaluamos elementos del comportamiento parental, el estrés parental y el estado emocional de los cuidadores antes de la pandemia y también su situación actual. Entonces, ¿qué proceso hemos seguido para construir este instrumento? En realidad, lo que hicimos fue una primera revisión, digamos, de las versiones de RAPID-C de la Universidad de Oregon, específicamente de las del 4 y 18 de mayo que ellos aplicaron. Tuvimos una reunión también con el equipo de Oregon, y a partir de ello, lo que hicimos fue una selección de áreas prioritarias para nuestro contexto, y complementamos con indicadores, digamos, utilizados sobre todo por agencias más nacionales, como el Instituto de Opinión Pública, para definir el nivel socioeconómico, y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, por ejemplo, para definir las preguntas de discapacidad. Después de ello, y de organizar, digamos, un poco la información, tuvimos un primer piloto para poder medir el tiempo que les tomaba a las mamás contestar, digo mamás porque fueron quienes participaron, digamos, en el piloto, y poder también monitorear la comprensión de las preguntas de tal manera que sean asequibles para las mamás de nuestra población objetivo. De manera, digamos, reiterada, ha habido una revisión por parte del comité de expertos, siempre se ha ido revisando también la redacción por parte de operadores de salud, para finalmente arribar a un segundo piloto, en el cual hicimos una entrevista también a mamás de características de la población objetivo, especialmente a nivel socioeconómico, de la comprensión de preguntas de contenido abstracto. Es decir, preguntas como, si yo le pregunto si su niño está más quejoso y demandante, ¿qué entendería usted por quejoso y demandante? Para poder probar si es que lo que estamos colocando como elementos están siendo entendidos por las mamás o no, aparte de tener las aclaraciones colocadas en la encuesta. Entonces, todo este proceso, digamos, todos estos pasos han sido acompañados de una constante revisión por parte del equipo central y por parte del equipo de la Fundación Baltasar y Nicolás, que de manera iterativa hemos ido mejorando, digamos, las encuestas, y nos ha ido tomando este tiempo. Digamos, esto es un trabajo de aproximadamente en mes de mediados de julio hasta ahora, fin de septiembre, en el que se ha ido retroalimentando constantemente la forma de poder preguntar. ¿Qué productos esperamos tener, digamos, de la propuesta? En primer lugar, un documento técnico de reporte de resultados, que sería como la data más dura, mostrando el diseño metodológico, la información desagregada de todos los resultados obtenidos. En segundo lugar, este reporte amigable de resultados, que muestra lo más saltante, o de repente la selección de algunos elementos que, dependiendo del momento en el cual nos encontremos, permitan contextualizar la programática identificada y, sobre todo, impulsar la realización de acciones por parte de decisiones políticos. Y, finalmente, como les decía, de manera inmediata a la generación de los resultados, va a haber un equipo que va a trabajar con la infografía de, digamos, que va a tener como mensajes dirigidos a familias en base a los resultados obtenidos, ¿no? Mensajes graves, consejos prácticos, que lo que quieren es impulsar buenas prácticas en las familias frente a las consecuencias de la pandemia. Entonces, estos son como nuestros tres grandes productos. Estos tres productos se van a nutrir de la generación de ciertos indicadores, ¿no? Entonces, acá pongo, digamos, como los indicadores que hemos pensado inicialmente. Por ejemplo, tenemos indicadores en relación a acceso a servicios de salud. Por ejemplo, todo es en porcentaje de cuidadores que no cuentan con ningún seguro, que tienen síntomas o sospecha de COVID, pero que no han tenido un diagnóstico oficial. Aquellas familias en, digamos, en los casos en los que alguno de sus niños ha perdido algún control de salud o vacuna del inicio de la pandemia, para ver un poco cómo es que está esta cobertura y así generar acciones si es que los porcentajes, digamos, de estas dificultades es muy alta. Satisfacción de necesidades materiales, ¿no? Un poco, digamos, también considerando los resultados que tiene la encuesta en Estados Unidos de cómo la brecha o, digamos, el impacto diferencial que tiene la pandemia por el nivel socioeconómico. Queremos ver también cuidadores que perdieron su trabajo durante la pandemia. O familias que, estando en el nivel socioeconómico que estén B, C o D, tienen problemas económicos para satisfacer sus necesidades, ¿no? Acá, de repente, me olvidé de comentar, en el Perú tenemos una clasificación estándar en cinco niveles socioeconómicos, del A hasta el E. Pero lo que sucede es que los niveles A y E son más o menos el 5% de la población, de tal manera que el 90, cada uno. De tal manera que el 90% se concentra entre B, C y D, y por eso es que nosotros tenemos como población objetivo estos sectores. Si queremos hablar de los indicadores del desarrollo del niño, tenemos, digamos, los porcentajes de niños que han incrementado las ocasiones en las que se muestra quejoso o demandante, o que, por ejemplo, actualmente se encuentre más miedoso o nervioso en comparación a la época previa, o el porcentaje de niños que actualmente tienen más problemas estomacales, dolores en alguna parte del cuerpo, o cambios en el apetito, o problemas para dormir sin que esté enfermo, que va por la línea de los problemas internalizantes de los niños. Tenemos también una pregunta de si es que hay en los cuidadores alguna preocupación, que esté muy preocupado por algún aspecto del aprendizaje o desarrollo, o por algún aspecto del comportamiento. Acá también hay una pregunta abierta que nos permite identificar cuáles son esas dificultades, pero no está comunicado, pero va a ser la parte cualitativa. En relación al comportamiento parental, que tenemos dos indicadores, que si actualmente realizan menos tareas de crianza y cuidado de su niño comparado con la época previa, o si es que dedican menos tiempo de juego a su niño comparados con la época previa a la pandemia. Si tenemos los indicadores de estrés parental, tenemos la división entre tres áreas, el afrontamiento en cuidado del niño, el soporte en el mismo, y el equilibrio de tareas de cuidado y trabajo. En el afrontamiento, si es que los cuidadores sienten que es más difícil ser madre, padre o cuidador, en comparación a antes, si sienten que manejan en menor medida las tareas de crianza y cuidar a los niños, si es que les es más difícil manejar pataletas y berrinches en comparación a la época previa, en soporte, si es que participan de algún programa, digamos, si el niño antes de la pandemia asistía a una cuna, guardería, nido o jardín, lo cual supondría que ha dejado de haber ese apoyo en el cuidado del niño, si sienten más solos en su labor, en comparación, digamos, como en comparación a la etapa previa, si ha perdido el soporte de otro miembro del hogar para crianza y cuidado en comparación a la época previa, y si es que sienten que es difícil cuidar a su niño debido a que estén trabajando o estudiando en casa. Entonces, esas son, digamos, las áreas vinculadas directamente al estrés que supone la tarea parental. Pero también tenemos indicadores generales del estado emocional de los cuidadores, de ansiedad, se sienten más nerviosos, ansiosos o con los nervios de punta, de depresión, si sienten menos interés o gusto por hacer cosas que normalmente les gustaba, si es que se sienten más decaídos, deprimidos o sin esperanzas en comparación a la época previa, de estrés general, si se sienten más estresados, de dificultades en el estado emocional de los cuidadores, si es que hay una unión de indicadores de ansiedad, depresión y estrés, como un indicador un poco más global en relación al estado emocional. Entonces, como les decía hace un momento, estamos por arrancar. El 28 de septiembre sale nuestra primera versión de la encuesta. Esperemos que esté dos semanas, digamos, levantándose la información. Esperamos tener realmente la acogida como para poder cubrir en esas dos semanas el mínimo de cuota necesario, ojalá que sea más. La siguiente semana nos dedicaremos a procesar esa información. La subsiguiente semana tendremos la elaboración de estos informes como un poco más amigables y las infografías. Y esperamos, hacia el 26 de octubre, tener los primeros resultados ya como informes dirigidos a decisores y las infografías a las familias. Como la idea es que quincenalmente vaya saliendo una segunda versión, nuestra segunda versión, también seguirá ese camino y así se irán superponiendo poco a poco. La idea de esa segunda versión, como decía hace un momento, es que replique algunas de las áreas de la primera, pero al mismo tiempo agregue otras, como por ejemplo, sensibilidad del cuidador, como por ejemplo, maltrato hacia los niños, u otra área que ya las estamos viendo como prioritarias en nuestro contexto. Nada, entonces, ese es, digamos, nuestro banner que está saliendo la próxima semana invitando a participar a la encuesta. Les agradezco su atención y dispuesta a resolver alguna pregunta si es que ustedes lo consideran necesario. Muchísimas gracias, Magali. Muchísimas gracias, Magali, perdón, Betsa, B, Joan, por las presentaciones de ustedes. Tuvimos ahí algunas preguntas en el chat para contestar y en realidad a mí me gustaría como finalizar con una pregunta a ustedes tres. El tema de la primera infancia es de alta relevancia desde el punto de vista académico y social. y me parece muy interesante la manera como el comité asesor articula ya con el sector de políticas públicas. Entonces, quisiera preguntar tanto para Joan, Philip, ¿cuáles son las expectativas que esta investigación produzca en las políticas públicas en Estados Unidos? Y Magali y Betsa B, también se pueden... Imagino que ahora es un poco temprano, ¿no? Antes de empezar, pero ya... ¿cuáles son las... ¿cuáles son las... ¿cuáles son las... ¿cuáles son las estrategias que ustedes imaginan para tomar para esta finalidad? So, para Phil, la pregunta es ¿cuál impacto hemos tenido en la política pública? We have seen a lot of media coverage del trabajo que hemos estado haciendo y hemos estado able to very clearly have a lot of people understand what's going on with families with young children in this country. Entonces, él comenta que ellos tuvieron rápidamente una gran cobertura de la media acerca de la investigación, así que rápidamente tuvieron una gran difusión de estos resultados a nivel nacional. So we've also had I think we've built public awareness about the impact. You know, how much you affect policy is hard to judge. We have done briefings directly with policymakers hoping that it has an impact. Yeah, I agree. Ellos dicen que tuvieron un impacto en la conciencia pública acerca del problema. ¿Cuál es el impacto en la política pública? Es difícil de medir, pero bueno, esto es algo que seguramente podremos acompañar ahí, en la secuencia. I don't think, go ahead, Jen. You know, this is, as you know, an election year in the United States, so it's very hard to cut through the media. We've actually been pretty successful at that, given how difficult it is right now. I don't know if you want to add, Phil. Por ser un momento de elecciones en Estados Unidos, también es difícil ingresar en la pauta editorial de la media. Entonces, ellos lograron esto, y esto fue un gran logro de la investigación, del equipo de investigación. I feel like the impact is going to take a long time to continue to build. I think we started with just posting what we were finding on Medium, and now that's been amplified by all of the news coverage that we've gotten. And next, I think over time we're hoping that the awareness that Joan mentioned will lead to people actually making changes to support families. So, for them, the impact will take a long time. The important is that they can spread their thoughts in the media, and this has been amplified and this coverage. But it will take a long time to make this consciousness of the problem become a change in the politics. Y me acuerdo con Joan, que creo que lo que sucederá en el mejor escenario es que después de la elección, la información que estamos grabando puede ser usada para ayudar a empezar a reconstruir las familias en este país que no han obtenido lo que necesitan en el contexto de la pandemia hasta ahora. Entonces la expectativa es que la investigación pueda apoyar la tomada de decisiones para el gobierno entrante, que va a poder ahí tomar decisiones políticas para abarcar este problema relacionado a la pandemia y sus efectos en la población. Lo singular que señala Joan de esta investigación es que se trata del impacto en familias con niños pequeños. Y esto ha sido muy importante para poder traer a la discusión estos sujetos de los niños pequeños en la primera infancia. Si yo puedo participar por Perú, nosotros estamos convencidos, convencidas de esa importancia de visibilizar en especial a los niños más pequeños en esta pandemia. ¿Por qué? Porque todos hemos sufrido en todas las edades, ¿no? De una u otra manera las consecuencias. Pero creo que lo que está pasando con la primera infancia es que está totalmente invisibilizada porque simplemente lo que se ha hecho es guardarlos, por así decirlo, en la casa. Y digamos, privarlos de todo lo que ellos necesitan, sobre todo en estos cinco primeros años, para todo el desarrollo que estamos teniendo, que tienen los niños, perdón. Entonces, si me pongo a pensar, por ejemplo, en los niños que están aprendiendo a caminar en este momento. Lo que tienen es una gran restricción del espacio en el cual lo pueden hacer. Los niños que están empezando a hablar no pueden verse expuestos como a diferentes personas que en condiciones normales haría que el desarrollo de la comunicación se dispare. Entonces, esos impactos están invisibilizados porque aparentemente los niños han tenido un rol menor porque era más fácil de poder mantenerlos en la casa. Yo creo, y digamos, de ahí viene la apuesta también por este proyecto, que los datos visibilizan mucho y pueden dar una evidencia de algo que no está siendo evidente, valga la redundancia, pero que finalmente pueda construir una práctica basada en evidencias. En Perú, digamos, estamos en un movimiento interesante a favor de la infancia, pero todavía estamos en los inicios del mismo. Entonces, necesitamos ahora dotar de la mayor cantidad de evidencia posible para que todo lo que se haga tenga un buen camino y no sea simplemente mi intuición aquello que haga que haya una intervención, sino que sea realmente una evidencia que permita, además de decir, comenzamos así y terminamos así. Y sabemos que esto está muy filtrado por cuestiones de la política que de a nosotros también en el país estamos viendo una gran crisis política. Pero también sabemos que hay otros sectores dentro de estos que son los más técnicos que pueden sostener un trabajo hacia seguir mostrando la importancia que tiene la primera infancia y la necesidad de poder darle la cantidad necesaria de recursos como para favorecer realmente el desarrollo infantil que nos va a permitir prevenir una serie de dificultades más adelante. Y esa es una apuesta que nosotros como el grupo de investigación tenemos, digamos, como de fondo. Entonces, en ese sentido, este proyecto a nosotros nos permite también canalizar, digamos, ese interés. Si me permites, Daniel, solamente para complementar lo que tanto Phil, Joanne y Magali han dicho. Yo creo que la importancia de esta investigación es que hace evidente, lo pone delante de los ojos, los efectos indirectos de la pandemia. Las discusiones a nivel de los países están mucho alrededor de los enfermos, de los muertos, de los hospitalizados. Solo mirando el efecto directo de la infección. Y nos estamos recién tomando, dando cuenta de que hay muchos efectos indirectos de las consecuencias de tener una pandemia en la magnitud en la que estamos viviendo, que altera todas las dimensiones de nuestra vida y altera la vida de todos. Pero al mismo tiempo que decimos eso, hay algunos que se afectan más. Es lo que está mostrando Phil con los resultados. Son los que están viviendo las peores consecuencias. Y vamos a necesitar elevar en ese sentido la importancia de las intervenciones para familias con niños pequeños. No solamente porque se afectan más, no solamente porque ya sabíamos que cuando la familia está en altos niveles de estrés, los niños responden de una manera en muchas dimensiones, en lo físico, en lo mental, en el comportamiento, en las relaciones sociales. Y que eso tiene consecuencias posteriores en la vida de ese niño. Entonces, para el ahora, necesitamos poner énfasis en los niños, además, por supuesto, en las otras edades, pero proporcional a la susceptibilidad que tienen de todos estos efectos directos e indirectos de la pandemia. Y sobre todo porque mirando para el futuro, para nuestros países, para la recuperación en todos los aspectos de la vida, vamos a necesitar que estos niños crezcan en las mejores condiciones, que se recuperen, que tengan los sistemas de apoyo que los permitan salir adelante en la escuela, salir adelante en el periodo difícil de la adolescencia, salir adelante cuando sigan formándose en adelante. Porque estas consecuencias que vivimos en nuestros países, económicas, sociales, son para largo. Sabemos que los vamos a tener, los vamos a ver por muchos años. Necesitamos el mejor capital humano para poder recuperarnos en todos los sentidos. No solamente el económico, pero en todos los sentidos. Y entonces eso significa hacer visibles estas consecuencias en los niños y en sus familias. Y sobre todo, haciendo un hincapié de que si queremos preocuparnos por el bienestar, el desarrollo de los niños, tenemos que poner la atención en los adultos, que son los adultos que los cuidan. No podemos trabajar, buscar efectos sobre los niños sin trabajar con los adultos. Y eso es lo que queda muy claro en el estudio de Phil y en muchas investigaciones anteriores que tanto Joan como Phil han contribuido a lo largo del tiempo. Eso quería agregar. Gracias. Bueno, yo agradezco entonces a nuestros invitados. Yo creo que lo positivo de todo esto es que dos cosas, que las medidas están siendo tomadas por la comunidad académica y que descubrimos también formas nuevas de poder comunicarnos e interactuar. Entonces acá tenemos Montevideo, Lima y Washington y Oregon juntos discutiendo. Entonces agradezco inmensamente por la participación de ustedes. Muchas gracias a todos, John y Phil, por su participación. Los invito también, agradeciendo a todos los asistentes, los invito también a continuar con nosotros en nuestro simposio. El próximo jueves a las 20 horas tendremos la presentación de los profesores Paulo Endo de la Universidad de San Pablo y Edson Luis Andrés de Sousa de la Universidad Federal del Rio Grande del Sur con una presentación intitulada Soñar el sueño de los otros, utopía, desesperanza y elaboración onírica. Entonces en nombre de todo el SICPE les agradezco a todos y seguiremos trabajando en este tema. Muchas gracias. Gracias a todos y todas, a ustedes, digamos, con el panel y también a los asistentes. Gracias. Thank you, everybody. Thanks all. We'll be hearing, we'll be waiting to hear about Peru. And Daniel, if I posted in the chat a while ago a bunch of links, including one to the questions from the survey itself. If there's, if anybody wants to access that link and didn't get it, they can just send me an email or you can ask for it and I am just, or you can just send it directly out to them. We really want the questions to be shared as widely as possible. And many of the questions are in Spanish, Daniel. Perfecto. Philip planteó que algunas respuestas ya fueron dadas ahí en la herramienta del Zoom. y algunos enlaces también fueron dejados para que ustedes puedan tomar conocimiento de la investigación y de las preguntas. Algunas preguntas están en español, dijo Joan, y para ellos es de mayor interés que ustedes conozcan este material también. Seguramente podríamos también difundir a través del centro SICPE también. You try to keep it at the SICPE web page, Phil, if you wish. Thank you. Thank you so much. Bye, everybody. Bye, bye.